¡Escuchalo! 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 ¡Sale Uriel el Tony Fantasma! ¡Va el Rafa, su gran amor prenda al Cordero! ¡Inelvidables galcones! ¡Hasta que agarra algo el Rafita! ¡Si no tengo mi vida sed! ¡Dedícasela con todo tu amor! ¡Al pichoso gran amor Talia! ¡Juro amor del Tony Vez! ¡Torni Fantasma, todo el mar de Toluca! ¡Eños, pobres, T5K! ¡Mi consentido al bola! Ya llegó el marisco, Nelly Tandesha Ya contigo, Uri Con un beso te dije, te quiero Con otro te dije, mi amor Para el último te dije Ok, solo tú eres la doña de mi corazón Anaí Haz algo que chula Vallejeros de Bonilla Hay pingüinas desde el barrio El tablón Hidalgo La ciudad El famoso killer La pequeña caro Para protecciones baños En el disco Puebla Y la cobra manía Saliendo la cobra El rey de quién El rey de quién Wey, wey, wey El grupo cumbia me va Dale Uriel Tony Fantasma El mundo se calla Farni Locos Panchos Locos Toto la banda de Toluca Siempre en el rey La banda Toto Nivel Tarigua, Nelly, Natalya, San Juanes Banda Burra El famoso bola Niños Pobres El 5K Daniel Bofones Toto la banda de Trepeca Adictos de la Tres 60 San Pedro 60 San Pedro Total Tepén Toluca Te juro Ay, tú no estás De vuelta Esa noche Ni Quilpa ni Hidalgo El Arturo Toto la banda de Tres Los pequeños blanquios Veres Toluca Panay y Yael Anita y Tira Siempre contigo Sonido Constelación 82 La música y el sabor Daniel Reyes Cumbia M.Y. Miguel Castilla Vásquez La Rango Nuevo Daniel Reyes Échale el sabor Toto la banda de Toto Nivel Daniel Bofones Aranita Yessel David Toto la banda Repeladora La banda Vantage San Juanes y Rodelas El Madigua La Constelación 82 Esta noche Dice Dice así Sonido Constelación 82 Tan Jorjito Martínez Dice Antillana El que trajo en la cabina Pequeños blanquios Vene Toluca y el niño sin amor El Chavito Venga todos los estores El sabor De una organización De este nivel Esos niños blazer Siempre con Daniel Reyes A culpo Canalito 36 El famoso killer La pequeña Karen Bienvenidos Primos Montiel Toda la banda ya presente Gracias Gracias Porque somos candidatos Porque no somos candidatos Sino pura calidad Estar del sabor Esta noche Mere de Toluca Gracias Tani Van Dachman Dos solo para la organización plus DMTP El Trompudo Rey del Beso Estusa y toda la gran familia mexicana El Pingüino El Pingüino Panchos locos son y locos Daniel Bupone De Peca Puebla Se llama enamorado Se llama enamorado Dedícaselo al amor de tu vida A esa mujer que tienes en tu casa Daniel Bupone Patos locos Patos locos Patos locos son y locos Lamentos niños Yemayá La chiquita es David Semin Leños pobres Álvanes de Toluca Saludos Para el que ya no creen en el amor El famoso Mickey Todo el staff técnico de Sonido Imperio Nacho Juárez Pepe La Voz Oye que sabor Es la música y el sabor de Jerry Reyes De Ños Ternura Alex Toluca y el famoso Peinado Allá donde se barren los dólares Ah no, ya no, ya no se barren Para mi careta publicosa El rapita Ya llegó a México Tres meses sin chambiar Banda burra Perros locos barrio de Sila Oscar y el Pagas Almoloya de Juan Primos de la 14 La hermosa Karen Young niños de los ojitos bonitos Hasta la S70 Ya se va Hay la música y el sabor de Jerry Reyes Todos los stars del sabor Puebla Tlaxcala Ya está escondido California El famoso Borrega y Nueva York Pequeño Chichichón Hay de ver y todo el pan de Toluca Y a Mafia Ragos Bienvenidos esta noche Tani Pantasma Y a Lito, Lolito Martínez Ya llegó el exencial cuñao Y su amor Ari Muñoz Ja, ja, ja Toda la banda de alto nivel Peños SLK Chicas Calentura Yeah Traviesitas De Cristal Ja, ja Que estoy enamorada Otra víctima más del Bogarcín Ja, ja La banda burra Gatos y Tazorévera, Oscar y Lucy Canal Rolas y la chiquita Pau Toda la banda de sonido Malibú ¡Vaya! No, no te vayas Se llama enamorado Niños Ternura Alex y toda la banda de Toluca Siempre con Ariel Reyes, gracias ¡Adiós! Camila Arturo, Batos, Lagos ¡Oscar y Lucy! Tani Pantasma Toluca La Conor y el Rayo Y 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 Todos los que faltaron siempre con el Conejo TV El sonido de constelación 82 Las cumbias de alto nivel